Principio de los noventas. Nintendo tiene 64 millones de consolas vendidas. Si sos sudamericano, tal vez las conozcas como Family Game. Pegado a estas consolas, como un parásito adictivo, venía algo. Un revolucionario y frenético juego de plataformas donde un personaje compuesto por 32 píxeles luchaba contra diversos enemigos mientras consumía drogas anabólicas. La historia que impulsaba el juego era esta. Mario tiene bigote, se mueve de izquierda a derecha, tiene que rescatar a una princesa. Un argumento tan tenue que nunca podría ser traducido en largometraje. Salvo que tengamos en cuenta el poder transformador de... Las ganas de quedarse con tu dinero. Un productor americano decide comprar los derechos a Nintendo y el desastre comienza. Intentando encontrarle el tono y el sentido a la narración, contratan y despiden un total de 9 guionistas. El guión termina siendo un pastiche de 9 versiones diferentes. Una para niños, otra para adultos, una alegre y colorida, otra angustiante y depresiva. Los directores, una inexperimentada pareja que venía de crear la revolucionaria pero medianamente conocida Max Headroom, choca constantemente con los actores, productores y ejecutivos. Al punto que no se los deja ni ver los cambios hechos en el guion y se los expulsa del proceso de edición. El resultado es una película de videojuegos apuntada para niños sin un solo personaje menor de 20 años. Una película con buenos efectos, buenas intenciones visuales, pero con una trama tan incoherente, insostenible y emparchada, que solo podemos afirmar. Super Mario Bros 1993 es una peli que nunca debió suceder. ¡Y comienza! Una producción de Hollywood Pictures que venían metiendo exitazos como Aspen Extreme, Swing Kids y una extraña entre nosotros. Ojo, también hicieron muchas pelis geniales. Entre ellas una que amo, Aracnofobia. Arranca la música clásica de Super Mario pero con un violín tirando una nota disonante en obstinato como diciendo Comienza con una animación simpática narrada por Dan Castellaneta, mejor conocido como la voz de Homero Yanni. Bueno, Dan Castellaneta comienza como narrador. ¿Querés saber cuántas veces volvemos a escuchar su voz en la peli? Cero. Tampoco les importó la presencia de Dan Castellaneta que ni siquiera fueron capaces de poner su nombre bien en los créditos. Pero, sigamos. La animación nos cuenta que los dinosaurios de Brooklyn eran re capos hasta que vino un meteorito aniquilador. Pero, ¿qué pasaría si en realidad el impacto hubiera formado una realidad paralela donde los dinosaurios continuaron evolucionando hasta tomar forma humanoide en un Brooklyn subterráneo? Entonces pasamos a Brooklyn 20 años atrás. Una mujer misteriosa entrega una cuna misteriosa con una piedra misteriosa a unas monjas no misteriosas. La mujer misteriosa que es la madre de nuestra protagonista huye a un túnel subterráneo donde Dennis Hopper le aplica un dartés ninja y conocemos al villano. Cuba. Veamos la versión original versus la película. Dos botas de agua. Ah, paréntesis. Si en algún momento te parece que los vestuarios no tienen sentido es porque los diseñó Joseph Porro. En fin, la cuna misteriosa se abre. Una monja se emociona porque nunca tocó un huevo tan grande y aparece una beba predesinfectada en alcohol en gel. Ah, y para que no te olvides muestra en la cámara la piedra que parece un colgante comprado en Bariloche. Estamos en Brooklyn. Ahora, ya. Conocemos a nuestros héroes, Bob Hoskins, como Mario, que vamos a decir que está aprobado. Y yo le guisamos como Luigi que... Digamos que la peli sigue con ellos yendo a arreglar unos caños. Se establece que Luigi es impulsivo e intuitivo porque mueve mucho el volante y choca bolsas. Llegan para arreglar los caños, pero Scapelli, la empresa constructora de un mafioso, les ganó de mano. A todo esto y también en Brooklyn, unos estudiantes universitarios comandados por nuestra protagonista, que es la misma actriz que hizo de su madre hace un minuto sin media peluca de diferencia, detienen una construcción porque están buscando huesos de dinosaurios. Scapelli, un mafioso genérico, le hace un planteo, la verdad, del todo coherente. Los chicas necesitan volver a trabajar aquí. ¿Cuánto tiempo vas a arreglar estos huesos? Pero bueno, ella le dice que los huesos vienen primero y entonces el mafioso genérico la amenaza, dejándonos saber que están desapareciendo muchas chicas en Brooklyn. Conocemos a los secuaces de Koopa. Secuaz 1, también conocido como el malo de Hackers. Y Secuaz 2, también conocido como el hermano de John Turturro en Haz lo Correcto. Están persiguiendo a la protagonista y se dan unos momentos hilarantes. Entonces, en una de esas casualidades que si te la cuentan no la crees, se rompe la camioneta de Mario. Y Luigi, la protagonista, en una ciudad del tamaño de Nueva York, coinciden en el mismo teléfono público. Luigi, con cara de pervertido, se la queda mirando y le presta una moneda. Mario, en el esponsoreo más forzado de la historia del cine, le tira agua de bien a su motor. A esta, un poquito más alto que no se vio. Gracias, Mario. Claro, en Mario hay una princesa Daisy, pero tiene el pelo oscuro y es menos conocida que la princesa Peach, en quien está realmente basado el personaje de Daisy. O sea, confuso. La invitan a subirse a la camioneta y ella, que no sabía que la estaban siguiendo, de golpe se da vuelta, observa a los secuaces y decide irse con los muchachos. La dejan en su laburo y Luigi la invita a cenar esta noche. Esperen un segundo. Es Mario y la princesa. No Luigi y la princesa. Luigi es el Player Two. Mario es el que recorre todo el universo para salvar a la princesa. Es como que Romeo y Julieta. Julieta se enamora del hermano de Romeo. Raúl. En fin. Llega la cita. Está Mario con su chica, la princesa que no es Peach, pero es Durazno porque le gusta la fafafa. Ella cuenta que nunca se saca esa piedra de encima. Tengo una piedra en el señor. Basta de cumbia, por favor. Y que nunca conoció a su madre. Luigi entonces confiesa que tampoco conoció a sus padres. Y ya está. El guión dice que se enamoran. Así que se enamoran. Mario y la princesa Durazno salen del restaurante y los secuaces tontos piensan que es Daisy. No saben diferenciar un humano de otro raro. Teniendo en cuenta que ellos se ven exactamente igual que un puto humano. Daisy le quiere mostrar el agujero a Luigi, así que van a la excavación para ver los huesos de dinosaurio. Con la sutileza de un piedrazo en la cara, usan un plano general donde no se les ven las bocas y ensartan una explicación oral de la trama que sintieron faltaba. Luigi justo tiene un hueso que quiere enterrar y ahí nomás sale el chorrazo de agua porque los plomeros mafiosos de Scapelli con remera identificatoria por las dudas han saboteado la excavación. Les toma literalmente un plano llegar a la habitación de Mario y avisarle que necesitan ayuda. Mario y Luigi arreglan las cañerías pero son noqueados por los secuaces tontos que finalmente encuentran a la princesa correcta. ¿Cómo hicieron para encontrarla? ¿Qué hicieron con la princesa Durazno? Misterio. Mario y Luigi se recuperan segundos después y se lanzan en busca de la princesa llegando hasta un portal hacia el mundo dinosáurico. Daisy se asoma. Luigi captura su piedra y luego da un salto de fe. Mario resbala y cae. De algún modo el resbalón lo hace dar una vuelta completa, cambiar de camisa y bigote. No fueron capaces ni de comprarle la misma ropa al pobre doble. Bueno, Mario cae a través de un descansador de pantalla de Windows 95 y se materializa junto a su hermano en Dinohattan, la hermana dimensional de Manhattan. Un lugar lleno de extras a los que le dijeron muévanse mucho, no importa para qué, muévanse. La ven a Daisy, intentan seguirla, se apoyan en una baranda llena de hongos y caen. Bueno, no caen ellos, caen estos dos tipos. Uno se parece al pachino. ¡Sale a mi niño! Entonces el guionista aprieta el botón de random. Una viejita los quiere saltar, pero aparece una mujer grandota. La agarra de los pies. Plano siguiente, ya no la tiene de los pies. Tira a la señora, cae en un auto. La señora por algún motivo ataca a los que manejan. Un auto vuelca, alguien quiere entregar una pizza y la mujer que robó la piedra huye usando unas botas voladoras. Ah, su nombre es Big Bertha. Está basada en este personaje de Super Mario. El parecido es asombroso. Y ahora conocemos a Toad, el adorable honguito del videojuego. En esta versión es un cantante country con popo que hace música antigua. Y es llevado a preso. La policía, que está buscando un par de plomeros, se lleva a preso a los hermanos también. Tomemos un momento para apreciar esta imagen de fondo que dura apenas un segundo y grafica el esfuerzo que le pusieron los directores a que la película fuera un caos visual. Tenemos una mujer con máscara de chancho, otra con peluca metálica, dos clones de Steven Seagal y a Rick James. Mucho esfuerzo para un plano que dura dos segundos y alguien debía señalarlo. ¿Qué gana la comisaría? Toad se transforma en el mejor amigo que puede tener un guionista. Un personaje que explica la trama en voz alta. ¿Sabes todo ese honguito? Ese es nuestro viejo rey. ¿Es verdad? Y ha sido de-evolvido. Es cierto, ha sido de-evolvido en el honguito. Y ahora ha desvanecido su reventa en la ciudad. Entonces vemos a Koopa que se ha convertido en presidente y no quiero decir que esta peli predijo a Trump, pero esta peli predijo a Trump. Koopa tiene a su lado a la madrastra de Harry Potter, una villana que lo sigue a todos lados y nunca te aclaran si es la primera dama, la hermana, el ministro de desarrollo. Misterio. Koopa entonces explica para qué necesita a la princesa y a la piedra. Esta explicación, grabada después, la insertan en un plano general donde directamente ni mueven las bocas. Digo, si su plan es invadir el mundo humano, ¿no podría pasar por el puto portal que está abierto? ¿El mismo por el que cruzaron tus secuaces? ¿El mismo que usaste vos? Hace apenas unos años. Pero no, necesita la piedra. Daisy, mientras, se reúne con la princesa de Urano y el resto de las chicas que fueron secuestradas por error. Entonces Koopa va hasta la prisión y se hace pasar por abogado para charlar con Mario y Luigi. Les pregunta por el pedazo de meteorito. Ellos no entienden. Enseguida pierde los estrigos y decide mandarlos a la cámara de involución, que es donde seguramente se escribió esta peli. Una vez ahí, Toad es involucionado y se transforma en Goomba. ¿Se acuerdan de los Goombas, no? Son pequeños hongos enojados. Bueno, acá son unos grandes reptiles alegres. Por las dudas, para que cuando lo vuelvas a ver recuerdes que es Toad, le cuelgan una armónica. Bueno, Koopa separa 10 centímetros de Mario, quien en un rapto de brillantez Napoleónica lo empuja, haciéndolo caer sobre la máquina donde aterriza con el mal tino de quedar perfectamente asegurado. Los Goombas, que estaban literalmente hace dos planos ahí, se desvanecen. El único guardia presente se resbala en un charco verde mágico que aparece de la nada, donde el suelo estaba limpio hace 10 segundos. Luigi activa el aparato y Koopa es involucionado sin ninguna consecuencia más que su ojo, volviéndose reptil por 0.3 segundos. Mario y Luigi escapan. El hongo que recubre la ciudad intenta darles una pequeña bomba. No hay tiempo, es hora de subirse a dos artefactos móviles de escape conveniente de este ubicado. Los Goombas disparan fuego. Justo le pegan una pared bañada en el coche. Llegan a un pasillo. Luigi abre una puerta. Zafa de que un guardia ciego lo vea. Posta, si no es ciego, no entiendo cómo hizo para no verlo. Llegan a unos patrulleros sin vigilar y se roban uno. El auto tiene unos comandos muy extraños. ¿Cómo hicieron para saber manejarlos? Todo se vuelve muy random. Quedan montados arriba de un auto, caen cosas de ningún lado hacia ningún otro, como este medio coche volador. Parece una precuela de cyberpunk. Unos canas lo acorralan. El plano general revela que en realidad los que manejan son Daniel Laruso y Sanjev. Mario pisa el pedal del cliché cinematográfico y los canas se terminan disparando entre ellos. Siguen escapando. La pantalla avisa que el túnel aún no ha sido finlandeseado. ¿No será finished con una puta y sola N? En fin, caen hacia la nada por el túnel que aún no es finlandés y son salvados por el hongo loco. Mientras Koopa, cansado de que sus escuaces principales sean un par de subnormales, decide evolucionarlos. La asistente de Koopa le pone un vestido violeta a Daisy y le hace un peinado que la deja como Sean Penn en Carlitos Way. Luego explica la trama en voz alta un rato y se va. Aparece un pequeño velociraptor que es obvio. Es Yoshi, como no te das cuenta. Es igual. En fin, Danny Hopper transforma la escena en un casting para una peli de Harvey Weinstein. Daisy lo rechaza y Goomba Toad, que suerte que le dieron su armónica, se la lleva. Los ex secuaces tontos encuentran a Mario y Luigi. Creerías que si la piedra que buscan es tan importante, pondrían a toda la policía, militares y Goombas a buscarla. Pero no, solo ellos dos. Que no parecen haberse vuelto mucho más inteligentes y caen sin motivos aparentes en una arena movediza convenientemente localizada. Aprovechan para explicar la trama un rato más. Yo digo, Koopa odia la dimensión en la que vive. Claramente quiere ser el amo de nuestro mundo. Y perdón que insista, pero en vez de hacer la fusión mágica de la dimensión 69... ¿Por qué no cruza por el puto portal? Bueno, se enteran que la roca está en manos de Big Bertha. ¿Llaman a Koopa para avisarle? No, roban un camión de basura junto a Mario y Luigi para volver a la ciudad. Eh, si están trabajando en nombre de Koopa, ¿por qué carajo tienen que robar cosas y huir escondidos como si de repente ellos también fueran perseguidos? Misterio. Llegan al bar buscando a Big Bertha. Luigi y Mario se cambiaron la ropa. Aparecen una versión narco de loco mía. En fin, Mario entabla diálogo con Bertha. Al principio ella es reticente, pero tras un baile sexy, él logra robarle la piedra. Llegan los boombas. Los ex-ecuaces tontos son arrestados. ¿Por qué son arrestados? Misterio. Pero al parecer se han vuelto, sin avisarle a nadie y sin ningún motivo, abiertamente anti Koopa. Mario y Luigi se pasan la piedra como si fuera una escena de Flash Gordon, pero cae en manos de Lina, la asistente de Koopa. Y en otro cambio de personalidad repentino, Big Bertha se enamora de Mario y lo ayuda a escapar. Huyen usando unas botas horrendas y más allá de que no tienen modo de rescatar a Daisy y además perdieron la piedra, se los ven muy alegres. Luigi agarra la bomba que Longo quiere darle. Son encerrados por goombas y policías, pero justo por debajo de la plataforma pasa un cliché cinematográfico y saltan a un camión de basura que justo los deja en la Torre Koopa. Mario y Luigi se encuentran con las tuberías de calefacción. Deciden apagarlas. ¿Para qué? En fin, abren unos casilleros al azar y encuentran el vestuario de los videojuegos porque estamos entrando en el tercer acto y lo tienen que tener puesto. Pero algunas me vieron un modo más cutre e irrespetuoso de conectar a un héroe con su vestuario. Es como que Bruce Wayne encuentre su guastitraje revisando un tacho de basura en Falabella. Y en seguida un par de goombas ciegos suben al elevador y de golpe se llena. ¿Cómo harán para escapar? Luigi, un estratega nato, los pone a bailar. Luego suben por el techo y se van. ¿Qué diferencia hizo que los ponga a bailar? Yo te digo, ninguna. Absolutamente ninguna. Llegan a un hueco. Luigi salta y queda colgado de un gancho. Mario tropieza. Cae. El hongo lo salva. Mientras, Lina discute con Koopa y entonces decide no contarle que tiene la piedra. En fin, el guionista aprieta el botón de random. Toad Goomba le trae una milanesa de peseto cruda a Daisy. Ella le pide vegetales cocidos. Lina entra. Intenta matarla. Yoshi intenta comerse a Lina. Ella lo apuñala. Daisy huye. Se encuentran con los ex-secuaces tontos. Aparece Toad con unos vegetales al vapor. Los otros Goomba lo incendian. Daisy lo apaga con un matafuego y los ex-secuaces tontos la llevan a conocer a su padre. Bueno, Daisy agarra un micrófono al azar y habla. Luigi la escucha. Le responde al aire y ella podés creer que también lo escucha. Es un sistema de comunicación muy común en edificios que se llama El Guinosaco Cabra Propreu. También conocido como El guionista no sabe cómo carajo hacer para que los protagonistas se reúnan. Mario y Luigi, que ya se conocen en el edificio de punta a punta, llegan a la habitación donde Daisy los espera para presentarles a su padre. Entonces Mario se entera que tienen a la princesa de Urano y sale en su búsqueda. Ahí cae Koopa, captura a Luigi y Daisy y declara. Ah, es una invasión, no es una fusión de la verga interdimensional. Lina es capturada y pierde la piedra. Mario encuentra a la princesa de Urano con las otras secuestradas que se están cagando de frío. Al parecer son las únicas afectadas por el plan maestro de sabotear la calefacción. Mario golpea un Goomba y todos escapan en un colchón por los tubos congelados. Vos entendés que al guionista le pareció divertido verlo subir por un tubo congelado usando un colchón como trineo y el... Puto mosquito. Vos entendés que al guionista le pareció divertido verlo subir por un tubo congelado usando un colchón como trineo y para eso volvió nueve páginas hacia atrás e insertó una escena donde desactivan la calefacción. Mientras, el policía le lleva la piedra a Dennis Hoopa, que se lleva a Luigi y Daisy, mientras los Goomba se preparan con sus rifles involucionadores. Mario atraviesa la tudoría con el colchón mágico. Un tipo en bici atropella unas salchichas y caen justo con el tino y buena fortuna de pegar contra los Goombas que tienen a Luigi y Daisy. Pero Koopa les apunta con un arma y se pone a monologuear. Mario aprovecha y le lanza una bota voladora. Koopa cae justo adentro de un container, se ponen a disparar fuego y Mario está listo para luchar. Pero antes, Luigi le da un consejo que rivaliza en épico contra... Usa la fuerza, Luke. Trust the fungus. Mario se cuelga de un hongo, aterriza en el container y vemos a... Alina, que anda por ahí. Pero que no la había agarrado la policía. ¿Qué carajo hace suelta? Ok, hay algo que no te mostré. El delincuente de guionista se dio cuenta que necesitaba a Lina libre para el tercer acto. Entonces, ¿qué hizo? ¿Le escribió una escena donde se escapa? No. Volvió para atrás y le hizo decir esto a Koopa cuando le entregan la piedra. Excelente. Release Lina. ¿Me puedes explicar por qué carajo en el mundo mundial Koopa dejaría libre a una saboteadora traidora? Solo porque lo dice en el guión. Mario le pega a Koopa, que lleva la piedra en la boca porque sí. La suelta, justo cae donde está Lina que se estira y cae sobre una reja que la electrocuta. Enseguida se levanta, la reja ya dejó de ser eléctrica pero la transformó en la novia de Frankenstein. Koopa por algún motivo no veó donde cayó la roca. Mario le muestra un cordón para engañarlo. Luego activa la bomba pequeñita que no sabemos por qué la tiene ni por qué asusta tanto. Entonces Lina está funcionando las dos realidades. ¿Por qué tanto lío para hacer algo que coincide exactamente con los planes de Koopa? ¿Acaso poner la roca la va a volver reina o algo? No. De hecho, la mata. Y, lo dicho, cumple el plan de Koopa. Finalmente, las dos putas realidades se fusionan. Lo cual, aparentemente, se traduce en que Koopa, su edificio y tres Goombas pasen del otro lado. El resto sigue igual. O sea, ¿por qué no usaste el portal Koopa? ¿Por qué? Koopa entonces le dispara el rayo involucionador a Mario que se agacha y le pega a Scapelli, el cual se transforma en mono. Lo lógico sería que estos dos tipos lo caguen a cuetazos a Koopa, pero bueno, sería un final raro para la película. Así que, en vez de eso, les da un ataque de apendicitis. El guionista aprieta el botón de rando. Koopa dispara el rayo. Mario le responde. Levanta un hongo que se transforma en escudo, le lanza el hongo a Koopa. Luigi, del otro lado, con un sacacorcho, se arranca la piedra y las realidades dejan de estar fusionadas. O sea, Koopa y los tres Goombas vuelven. La bomba sigue avanzando, claramente tirada por un cacho de tanza. Goomba todo le entrega unos rifles involucionadores a Luigi y Daisy y se pone a tocar la armónica. Entonces el resto de los Goombas no pueden evitar bailar. Ahí tenés. Para eso los hizo bailar en el ascensor. Entonces Luigi y Mario le disparan el rifle involucionador a Koopa, mientras por debajo llega la bomba con el segundo sponsoreo más forzado de la historia del cine. Explota la bomba. Koopa vuela por el aire y cae hacia la calle, pero el guionista necesita que caiga en el mismo container colgante de antes. Así que se desvía, pero enseguida reaparece transformado en tiranosaurio. Amo a esta señora extra que nunca le dijeron que tenía que mirar ni a dónde. Entonces Koopa queda reducido a caldo primordial y todos celebran. Hay baile en las calles por la muerte de Koopa y el rey hongo interpretado por Lance, si hay plata lo hago, Henriksen vuelve a la normalidad evolutiva. ¿Cómo hizo? ¿Por qué se revirtió su involución? Misterio. Pero bueno, al menos este volantazo mágico significa que los Goombas también vuelven a la normalidad. ¿O no? No. Entonces Mario y Luigi se enteran que el portal está cerrado, porque claro, el guionista no puede dejarlo abierto. No se acosa que el próximo dictador tenga seis neuronas sanas y decida invadir cruzando por ahí. ¿Cómo harán para volver? ¿Encontrará al guionista una manera? Claro que sí. Daisy intuye que la piedra milagrosa puede triangular un rayo de magia narrativa y abre el portal para sus amigos, pero decide quedarse porque ahora tiene un padre y una nación. Mario hace videos con la princesa de Urano, pero guarda porque aparece Daisy tirando un volver al futuro 2 en caso de que algún psicótico quiera hacer la secuela de esta abominación. Lo cual no sucede o porque de hecho recauda menos que su presupuesto. Los actores quedan casi condenados, los directores no vuelven a dirigir una película en sus vidas, pero sin embargo, el film, con los años, toma estatus de culto. Se crean hasta grupos enteros para rescatar escenas eliminadas, haciendo entender que a fin de cuentas Luigi tenía razón. ¿Aún no sufriste un ACV? ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete y comentá. No seas Goomba, amigo. ¡See ya!